Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy martes 14 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a San Juan Crisóstomo. Fue llamado Crisóstomo, boca de oro, por sus extraordinarias cualidades de orador. Se había formado en Siria bajo la dura disciplina monástica. Fue un intrépido testigo del Evangelio y un decidido defensor de los pobres frente al lujo insolente de los ricos. La Iglesia Ortodoxia Griega lo valora como uno de los más grandes teólogos y uno de los tres pilares de esa iglesia, juntamente con Basilio el Grande y Gregorio Nacienceno. Gracias por ver el video.